Presidente del Congreso, Luis Galarreta, fue recibido esta tarde por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en su despacho para la entrega formal, como vemos en estas imágenes, de la denuncia por los audios y videos difundidos ayer por la bancada fujimorista. ...porque ha traído una denuncia contra el caso autoral del Estado y que va a aumentar una investigación por parte de nuestro despacho. También debo decir que nosotros habíamos solicitado ya la remisión de estos videos para hacer el estudio del caso.